Bueno, estamos aquí con parte del equipo de Los Fenómenos. ¿Qué tal? Contadme, ¿cómo ha sido hoy el estreno? ¿Qué tal? Pues muy bien, parece que el público lo ha recibido maravillosamente, que, bueno, una ovación muy bonita y estamos muy contentos. Ahora vamos a celebrarlo. Así es, y bueno, ¿alguna reacción? ¿Algún detalle que contarnos? No, estamos realmente contentos porque fue un estreno fenomenal, ¿no? La gente... Fenomenal, nunca mejor dicho, además. Fenomeno, fenomeno. Y el público, fenomeno. Y el público, al final, el aplauso, la verdad que emocionante. Un aplauso sincero. Sincero y emocionado. Ya solo nos queda ver qué opina el jurado, ¿no? Sí, a ver, a ver, señores del jurado, que no fallen. Nos vamos con una sensación muy bonita en el cuerpo porque... ¿Con el festival? Por el festival, por la película, por la gente cómo ha reaccionado. Ya con eso nos damos por satisfechos. Bueno, si cae algún premio ya más que satisfecho. De momento vamos a celebrarlo esta noche, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y muchísima suerte. A vosotros.